Wow, me piso, me bajó ahí abajo, mire, 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 ahí me queda, bueno, Dios es grande, Dios es grande, 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 quiero darle las gracias al Señor, porque se había cumplido en un sueño que yo no tenía pendiente para volverlo a hacer, y gracias Señor por poner a estas personas aquí en las piedras de Chabón, que algunas estuvieron aquí ese día hace 37 años, en 1986, gracias Padre, esta es la bendición más grande que tú me has dado esta noche. Gracias.